Volver a sonreír, volver a caminar sin miedo, Medellín sigue siendo mi hogar y la tranquilidad es lo que quiero. Volver a confiar y a soñar con toda seguridad, en todo momento y en cualquier lugar, tranquilidad. Un paseíto de la mano, sentarse en el parque a comer un helado, y mirarte a los ojos y ver que todo va a estar bien. Oh, 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 Juan Carlos Vélez Uribe. Oh, 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 con toda seguridad, caminemos hacia la esperanza, con toda seguridad, Medellín es nuestra esperanza. Con toda seguridad, caminemos hacia la esperanza, con toda seguridad, Medellín es nuestra esperanza, con toda seguridad. Volver a confiar y a soñar con toda seguridad, en todo momento y en cualquier lugar, tranquilidad. Un paseíto de la mano, sentarse en el parque a comer un helado, y mirarte a los ojos y ver que todo va a estar bien. Oh, 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 Juan Carlos Vélez Uribe. Oh, 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 con toda seguridad. Oh, 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 Juan Carlos Vélez Uribe. Oh, 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 con toda seguridad. Juan Carlos Vélez Uribe, alcalde de Medellín, con toda seguridad, Centro Democrático, mano firme, corazón grande.